1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mira tonto, elite peta que dejo el culo más rojo que tu puta chaqueta La verdad que te reviento y argumento Y no te nanto ninguna indirecta Eh, tonto, si no sabes ni dar la puta mano aparcado Sabes que como el cigarro ha chantado No puedes con tu pelo de peluca No lo entiendes que de la torniza ya te escupa Sí, chaval, no sé qué cojones acabas de decir Yo te la voy a meter, te voy a contradecir Sabes que no me puedes igualar Yo te mato, soy el mejor del lugar Ay, este mi compi va con... Va puesto de codeína Me da igual tu tontería Porque te juro, tú ya pillas y amaría Es un unicornio y vive en un mundo de fantasía Ya está hecho Tonto es la verdad que el hago acaso, hecho La verdad tú vas de chulo Pero tienes un cuello más largo que tu puto pecho Ah, se tiene el cuello largo y tú demasiada peluca No lo entiendes que es peligroso que el coca te escupa Claro, ya te suelto puto veneno No lo entiendes hermano, ya eres puto fuego de queroseno Sí, fuego de queroseno la batalla ya acababa Una rima de unicornio, vaya, no me lo esperaba Sabes que la rima saque esto fea Llevas una gorra que parece... No te la esperabas, pues no vengas así camarada Y no me sueltes tanta mierda que suena muy mala Me da igual hermano, este te atiza Y esas gafas lilas te las pintado con la tiza Tú eres un lelo, en frente mío te quedas más blanco que tu pelo La verdad es que te reviento Y tú eres un vayas, y no me toques los cojones que a los dos los arraso Me parece que no lo has entendido puto bien Mi colega es que es el puto Eminem Claro que sí, es un disfraz, no lo entiendes el compás Que ya lo tengo, que te echo para atrás Mira chaval, tú ya estás en la penumbra Las gafas las necesitas tú porque mi rap ya te deslumbra Sabes que eres trofeo, tu nariz es tan larga que parece un trofeo Último 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 Te lo juro hermano que yo soy más atroz Porque estos pibes no me suben ya la voz Me da igual hermano, yo lo pego en el altavoz Yo deslumbro más porque soy el puto sol Último Último Qué ruido Tío, es que yo no sé qué pasa esto Abrido chaval, réplica Abrido chaval, réplica Abrido chaval, réplica Tú que sabrá en el juego, ¿no? A ver tío, llevo ese pongo Viene empieza, viene empieza Es que no sé qué va a ser sol Esta va Venga chaval, la sangre ahí, eh Vamos Ya tengo la puta destreza, la parte no No, 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 no hace todo No, no, no hace todo Se ven que me engañan, pero coño yo siempre me doy cuenta Igual que cuando me follo a tu cuarenta Ya lo siente, no lamenta Aún así está contenta Cuando yo se la meto con mi puta cornamenta Sí chaval, sabes, te fumo ya de un calo Te das cuenta de todo Menos de que eres tope de malo Sabes que te voy a partir Venimos aquí a inscribir Ey, claro que te has inscrito, compadre Has pagado tu cuota Ya te vas con tu sable Me da igual, hermano Este ya sí se sale Ese reloj se lo han vendido a unos chavales Tonto Vete a leer la Biblia Me follas a mi madre Yo me follo a toda tu puta familia Tonto Que te reviento Que en esto O esta rima se le va el puto viento Ah, claro que se le lleva el viento La mía, nunca no Porque son tan chuchas y tan bastas Que pueden con el puto microcón Ya lo dejas siempre mal Cado, te lo meto Siempre con fuego Deja el puto mercado Mira chaval Sabes, te comes todo el muero Esto tonto ¿A quién le voy a vender esto? Si lo tengo yo ¿Sabes? Que ese pelo rubio Te lo tapas con la gorra Porque se queda esto sucio Ay, hermano Yo te juro Yo te rijo Porque en la batalla Yo ya si quieres Te crucifijo Porque mira como vengo Yo ya lo elijo No me va a ganar un unicornio Y un puto pijo Quedaba uno Quedaba uno Buena, 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 buena Tigo, yo vaya 6, 7, 8, 9